Más espera que la CUP desbloquee su investidura mientras Jordi Puyol, el fundador de Convergencia, espera declarar ante el juez porque la Audiencia Nacional le ha citado a él y a su esposa, Marta Ferrusola, el día 10 de febrero. Miguel Ángel de la Cruz, están acusados de blanqueo de capitales. Pues sí, desde luego la familia Puyol termina este año con un auténtico varapalo judicial. Esta misma tarde aquí en la Audiencia Nacional el juez José de la Mata dictaba nada menos que 13 autos judiciales contra ellos, 200 folios. En ellos los que va narrando es como el clan Puyol obtenía comisiones de forma ilícita, después lavaba este dinero, lo blanqueaba y lo ocultaba en cuentas en Andorra. Sus abogados, como no puede ser de otra manera, dicen que demostrarán que todo esto es falso. El juez señala con rotundidad que los miembros del clan Puyol orquestaron durante años una estrategia compartida y coordinada para hacer negocios, ocultar sus ganancias presuntamente ilícitas y blanquear el dinero. Y señala que el expresidente de la Generalitat es el auténtico dueño de la fortuna que se ocultaba en Andorra. El que no tengo en cuenta en Andorra soy yo. Un patrimonio millonario que no estaba justificado, dice, y que no cree que procediera de la herencia de su padre, tal y como dijo Jordi Puyol. El magistrado considera que el dinero proviene de operaciones financieras anómalas y extrañas. De hecho, afirma, existen numerosos contratos simulados con los que querían justificar esos ingresos, que procederían de empresas catalanas a las que se adjudicaron obras públicas. Y quien lo gestionaba todo según el juez era el hijo mayor de la familia, Jordi Puyol Ferrusola. Tenía cuentas ocultas en Andorra en las que hacía ingresos de origen desconocido y previsiblemente ilegal. Según el auto, cuando Jordi Puyol Ferrusola recibía dinero sospechoso de los empresarios, lo distribuía entre las cuentas que tenían sus hermanos y su madre en el Principado. Operaciones que durante años, según el juez, seguían siempre un patrón de comportamiento reiterado por parte de todos los miembros de la familia.